Hola a todos, que tal? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy, como ya habréis visto aquí abajo en el título, traigo el room tour Sabéis que cuando vivía en la casa, antes de vivir en casa de mis padres, nunca subí un room tour porque la habitación era compartida con mi hermana, no tenía un sitio en el que maquillarme como tengo ahora No me parecía que tuviese ningún interés mi habitación, así que nunca lo subí Pero desde que me mudé aquí y cuando os enseñé los vídeos de la mudanza y demás más de una vez me habéis pedido que hiciese el room tour La colección de maquillaje sabéis que ya la tenéis subida, si no la habéis visto os la dejo por aquí en la tarjetita y en la cajita de información Pero me apetecía enseñaros el room tour, que veáis un poco como tengo organizada la habitación del maquillaje porque realmente en esta casa solo tenemos dos habitaciones, una es en la que dormimos mi novio y yo y la otra es esta, él tiene su ordenador, su máquina de arcade, todas sus cosas en el salón, en el espacio del salón tenemos comedor, salón y como su espacio y yo pues tengo aquí toda mi colección de maquillaje, tengo mi ordenador para editar mis vídeos es un poco mi espacio donde paso la mayor parte del tiempo, si no estoy con él en el salón o estoy en la habitación pues siempre estoy aquí, es donde más a gusto estoy, donde me relajo, donde cuando tengo un mal día me siento en esa silla y es como, es mi espacio, mi lugar, mi sitio y bueno, pues quiero compartirlo con vosotros es un sitio, una habitación chiquitina, es muy humilde pero es mi sitio, yo estoy muy contenta en él, muy a gusto, me siento muy bien y tenía como un poco miedo de no sentirme a gusto en esta casa, no sentirme en mi casa y al contrario, me siento súper súper bien así que paso a enseñaros el room tour Bueno, pues empezamos, esta sería la puerta por donde se entra a mi poti cuarto la verdad es que es un cuarto muy chiquitín y no tiene mucho misterio pero bueno, os voy a enseñar según entra aquí a la derecha, tengo el carrito de Ikea este carrito creo que cuesta 39, 40 euros más o menos os voy a dejar los links de todos los productos que se puedan comprar en tienda todavía en cuanto a mobiliario, decoración y demás os los voy a dejar enlazados en la cajita de información y bueno, este es el carrito que utilizo para desmaquillado, tratamiento facial, corporal y demás este mueble es un mueble, como veis es una cama tren y este mueble estaba ya, es de una tienda de muebles encima esta habitación está toda hecha a medida entonces pues no sé deciros como veis la habitación va en marrón, color madera y verde yo tengo pensado forrar los cajones de blanco porque sé que es como mucho más bonito haría la habitación incluso un poco más grande y no sé, me parece más bonito que el verde que me parece un color ya como más habitación infantil pero bueno, de momento lo tengo así no sé lo que haré porque también forrar todo es muchísimo trabajo las sábanas, bueno las sábanas, las fundas nórdicas con las almohadas que veis son de Zara Home bueno, estas están aquí porque eran de mi madre y las quiero guardar por supuesto estas fundas como veis son de Zara Home son reversibles por este lado es como que tiene muchas libélulas en la parte de abajo y muchas mariposas en la parte de abajo y a medida que va subiendo se van espaciando hasta que queda casi prácticamente blanca entre comillas blanca pero por el otro lado es totalmente llena de mariposas entera no va de degradado sino que es entera, 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 entera como en esta parte baja las dos camas las tengo con la misma colcha con la misma funda nórdica porque me gusta mucho es la misma que tengo en la habitación en la que dormimos porque me parece bonita creo que pega con la habitación y que con ese verde que tiene la habitación no quería poner una funda más recargada que esta así que creo que queda muy bonita encima de las camas bueno, yo tengo un cuadro que no sé quién nos hizo ahí tengo pues apuntes de maquillaje algunas cajitas y ahí pues tengo fundas para el móvil algún cargador algunos collares ahí tengo un regalito que me hicieron mis amigas por mi cumple y bueno, en esa cajita de las tengo muestras pues esas cositas aquí abajo tengo un cuadrito que le traje a un amigo de Lisboa cuando estuve en 2014 creo y todavía no se lo he dado nos hemos visto pero no ha coincidido que yo tuviera el cuadro y como él vivió en Lisboa y me hizo una guía y demás pues se lo quería regalar ahí tengo la velita que me regaló Luchi que la hizo ella ese cuadrito es de Stradivarius pero no creo que lo tengáis porque lo cogí en rebajas por dos euros y pico así que dudo que ya esté pone Just Smile y esa claqueta es muy típica entre la gente que hace Youtube y es de Tiger y no sé si estará porque sabéis que Tiger lleva cosas como quiere vale pasando por aquí ahí veis mi bolsita de las que lo que tiene son mis productos terminados aquí veis este sifonier que lo mismo que la cama está hecho a medida o bueno, sí, sí y bueno, ahí tengo todo el maquillaje de ojos brochas y demás esto ya os lo enseñé en la colección de maquillaje por si alguien se lo ha perdido pues bueno sería un sifonier donde tengo labiales tengo más labiales cosas para ojos también aquí cosas para ojos aquí tengo brochas bueno pues un poco donde guardo mi colección de maquillaje que como ya sabéis pues es bastante amplia aquí como veis tengo la cajita de sabón que me parece súper bonita y encima tengo esta velita de My Jolly Candle esta es la de frambuesa que no es el olor que más me ha gustado la verdad es que he probado de momento es el que menos me gusta pero ya os hablaré luego aquí como veis pues sigo teniendo mis productos de maquillaje estas velitas las podéis comprar en la página de My Jolly Candle las voy a dejar también enlazadas por si acaso ahí tengo pues lo de siempre estos son de Leroy Merlin y de Primark estos son de Zarajón pero son viejos también Primark esto es de Primor la vida es más dulce después del postre es muy bonita esta caja que es al igual que aquellas de allí que también las podéis coger en Primor o bueno por lo menos eran de Primor ya no sé si estarán y es muy bonita me hace mucha gracia el mensaje y bueno pues todas esas son de Primor y esta también y esos organizadores también son de Primark aquí como veis pues todos mis perfumes el cuadrito me lo hizo una amiga mi amiga Tania todos mis perfumes y aquí ya está en Sifonía como os digo aquí ya pasaríamos a la ventana de la habitación así que nada es hasta abajo es hasta el suelo y aquí ya pasaríamos a tener el tocador que creo que voy a apagar las luces os voy a explicar de donde es cada cosa la papelera aquí es donde me desmaquillo así que ahí voy echando los algodones toallitas y demás y esa papelera es de Ikea cuesta un euro ahí tengo la regleta que es donde tengo el botón de encender y apagar para encender las luces del tocador porque yo no le he puesto a ambos lados interruptor ni nada así que os explico lo primero el tocador o la mesa es la mesa del escritorio y de la habitación así que no hay más que decir porque es lo que os digo está hecho a medida las dos cajoneras pequeñas también así que lo mismo en cuanto a lo que es el tocador vale estos apliques son de Ikea cuestan si no me equivoco 39,90 o algo así vienen así sin bombillas tenéis lo mismo los mismos por 10 euros menos que vienen ya con las bombillas incluidas y son bombillas LED pero yo no os lo recomiendo porque no las pones y las quitas tú por lo tanto no puedes elegir la temperatura del color no puedes elegir si se te funden no puedes cambiarlas aquí yo lo que he hecho ha sido poner ir intercalando luces y he puesto en cada lado luces cálidas y luces de color del día creo que hay 3 cálidas y 2 naturales digamos color luz del día en cada lado por lo que así puedo ajustar la temperatura del color que yo lo cogí me ayudó mi amiga Gainara y lo cogimos de un post que tiene escrito Aparici Makeup que explica cuánta tiene que ser la temperatura del color y cómo hacerlo el espejos del héroe Merlin cuesta las luces las compré en una tienda de multiprecio si sos de por aquí en los chinos o si son bueno la mayoría de gente que trabaja ahí es china se llama Lichu y ahí los cogí yo lo cogí en el de Baracaldo pero mi amiga Gainara los cogí en Deusto y también estaban así que bueno y cuestan cada luz dos y pico cada bombilla el aplique ya os digo es de Ikea y el espejo es del héroe Merlin este es el Alan o Alain o algo así y mide 60 por 80 yo lo puse tumbado porque me gustaba más y bueno 60 por 80 el espejo Alan la silla ya la tenía así que no lo sé aquí arriba encima de la bala tengo las paredes y para separarlas o para sujetarlas más bien tengo ese sujetalibros en forma de flecha que el mío es de Amazon así que os pondré también el link y aquí tengo este cable de luz que aquí tengo un interruptor que es de no sé si de Maison Dumont o de Primark porque me compré dos uno en cada uno uno para el salón y uno para aquí y son exactamente iguales solo que el de Maison Dumont cuesta el doble así que bueno eso y ahí las paletas en la parte de abajo esto ya sabéis si os he contado alguna vez es de Ikea esto es de Leroy Merlin Primark tiendas casa esta es otra de las velitas que os digo esta es la de Tropical Jungle o algo así que me gusta para los pinceles de ojos esto es una tienda multiprecio esta es otra de las velitas de My Jolly Candle esta me gusta muchísimo el olor es como de de algodón de azúcar es súper bonita mirad las cajas que bonitas son las tengo aquí porque no sé que no quiero tirarlas me da muchísima pena así que ahí están esta velita venía con una pulsera mirad que bonita es una pulsera de plata con piedritas de Swarovski y tiene forma de nube tengo ahí la marca del coletero que lleva en la muñeca y por un lado tiene la pinta de la nube tiene piedritas y por el otro lado la nube no lleva ningún tipo de piedrita me parece súper bonita las joyas son todas de plata y Swarovski y son exclusivas de My Jolly Candle y algunas pueden ser afortunadas y llevarse una joya de oro así que la verdad es que es súper guay os voy a dejar el link a la página o el link a la velita me la mandaron desde la firma es un regalo no lo he pagado yo tienen un precio elevado creo que cuestan unos 35 euros más o menos depende de lo que incluyas dentro depende de la joya que incluyas dentro las joyas tú sí que puedes elegir entre pendientes anillo, pulsera o collar pero el modelo es aleatorio y la verdad es que me gusta muchísimo la idea me parecen muy bonitas y bueno pues básicamente creo que es un regalo bonito para regalar ahora es mi herida de la madre o lo que sea me parece un detalle muy bonito y la verdad es que las cajitas que las acompañan son súper bonitas duran 70 horas encendidas y bueno pues a mí me la regalaron pero creo que quizá para mí no me la compraría me parece un capricho pero para regalar pues me parecen muy monas y bueno es que tengo la habitación como veis llena de velitas porque la verdad es que me gustan mucho pasamos aquí esto es una tienda multiprecio estas son las velitas estas cojeras son de Primark esto me lo mandaron en un desayuno así que no sé de dónde deciros y aquí pasamos a mi espacio digamos de escritorio aquí debajo tengo la caja de luz que utilizo para sacar las fotos entonces lo que suelo hacer es sacarla si me quiero sentar a editar me pongo la silla en este lado si quiero grabar o maquillarme me pongo la silla en este lado y la caja de luz va cambiando de sitio dependiendo de a dónde me vaya yo es un armatroste muy grande como veis pero montarla y desmontarla todos los días no me merece la pena es muchísimo trabajo entonces la tengo siempre montada y pues bueno me ocupa bastante pero la suelo encajar en ese huequito un poco para para que me sea más cómodo aquí como veis tengo otra de las velitas de Mayoli Candle esta es de mojito es la que mejor huele para mí pero bueno ya os contaré y os enseñaré la joya en otro vídeo si no se me va a hacer muy largo este macetero también es de Ikea bueno aquí tengo las gafas de sol uy de sol las gafas de ver algún pendrive y demás aquí tengo mi lámina de puedo vivir sin wifi pero antes muerta que sin rimel y tengo fotos aquí tengo una invitación de la boda de mi amiga Koba de mi compañera de trabajo mi hermana mi prima y yo bueno algunas fotitos tengo puestas ahí esto es de Stradivarius pero ya no sé si estará disponible porque me lo regalaron por navidad esto también es de Ikea es un salva escritorios o pues para que no se rayen y no se no se estropeen ese es mi portátil con el que edito mis vídeos aquí tengo mi alfombría también de puedo vivir sin wifi pero antes muerta que sin rimel y el ratón que un cable más largo no podía tener y ya está aquí lo que tengo es este organizador de Zara Kids de Zara Home de la parte de niños que lo tengo para los bolis y demás porque ya sabéis que me gustan las manualidades aquí tengo mi agenda de la vecina rubia de madrugares de guapas y aquí tengo un planner de Primark que todavía no lo he estrenado así que pues esto por aquí y esto es básicamente lo que tengo en mi poticuarto este es básicamente ahí tengo cosas de manualidades y demás este es un poco mi room tour aquí en la parte superior tengo la tacita y la tetera de Carrefour de la Villa y la Bestia ahí tengo una velita con forma de piña que viene dentro de una campana de cristal que pone follow your dreams ahí tengo esa taza que me venía con el desayuno que os he dicho en la cajita ahí tengo libros cuadernos y demás un libro que me gustó mucho que es el arte de no amargarse la vida es este libro de aquí de Rafael Sanandreu y aquí tengo el mundo amarillo de Albert Espinosa que todavía no me he leído y que mi amiga Raquel me ha dado para que me lea este os lo recomiendo un montón me gustó mucho de Rafael Sanandreu este es de Albert Espinosa pero no me lo he leído aún y bueno aquí tengo agenditas, cuadernitas como veis todo rosa y sujetándolos mi taza de Podobir sin wifi pero antes muerta que sin rimel así que este sería un poco el room tour esto es un poco lo que tiene mi habitación así a grandes rasgos donde paso la mayor parte del tiempo donde me maquillo donde me desmaquillo el espejo por cierto es del FNAC que no os lo he dicho y la caja de luz también es de Amazon y aquí lo que tengo es una cajita de una tienda multiprecio que tengo las cosas que quiero terminar veis que no le queda nada las cosas que quiero ir terminando y que quiero ir acabando y demás porque llevan mucho tiempo abiertas o porque les queda muy poca cantidad y las tengo aquí pues para gastarlas ya para no dejarlo más tiempo aquí tengo un poco mi tratamiento facial que utilizo diario y nocturno últimamente bueno esta sería mi el room tour de la habitación de la casa en la que más tiempo paso quitando la cama que es donde duermo y la verdad es que no es muy no hay mucho que enseñar no es muy grande simplemente pues es mi habitación es muy humilde pero bueno yo estoy encantada con ella porque paso mucho tiempo aquí y la verdad es que me gusta un montón pues ya está chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda si queréis saber de donde he comprado alguna cosa que se me ha olvidado mencionar o lo que sea podéis dejármelo aquí abajo en comentarios y os contestaré en cuanto pueda ya os digo que los muebles están hechos a medida y todo eso y son de una tienda de muebles debes de saber cuándo así que no se nos puede ayudar pero todo lo demás en cuanto a decoración organización y todo eso sí que os puedo decir así que si algo se me ha olvidado no dudéis en preguntármelo aquí abajo y os voy a dejar como os he dicho en linkeados todos los productos de los que os pueda hablar en la cajita de información para que los encontréis si estáis interesados espero que os haya gustado mi pequeño rinconcito mi sitio mi habitación mi lugar donde más a gusto me encuentro espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido o interesante os mando un beso muy fuerte muchísimas muchísimas gracias como os digo siempre por estar ahí en la cajita de info os dejo el link directo a todas mis redes sociales mi dirección de email mi página web y lo que llevo puesto no cambieis nunca por favor never 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 nunca yñóis yñóis never in the life os adoro un besazo chao yñóis Gracias.